Se hizo un video viral y bueno, no pensamos que iba a llegar a esto y ahí nos dimos cuenta que realmente la gente lo está pidiendo, lo está demandando. El aire libre, pensamos que no hay contagio. Entonces, estuvimos habilitados, nos cortaron y ahora pensamos que este viernes, cuando el anuncio del presidente iba a dar la posibilidad de que los gobernadores puedan tener la posibilidad de abrir apertura de náutica y de cabaña y aire libre, no lo tuvimos. Entonces, bueno, empezamos con esta convocatoria, lo más importante que es pacífica, sin ningún tipo de connotación política. ¿Cuál es el fundamento para no habilitar un deporte que justamente tiene estas características, que no es grupal, que implica distanciamiento de manera obligatoria? Y realmente no sé, no sé. Son los deportes náuticos y son los sectores afines también, como por ejemplo el turismo, ¿verdad? Exactamente, nosotros más que nada estamos abocados a lo que es los negocios náuticos y las guarderías. Así que bueno, como decía Sergio, con el tema del protocolo y que habiliten la pesca de costes recreativas, nada, queremos eso, porque hay un montón de actividades que si se abre la navegación se abren un montón de cosas, un montón de puertas, donde hay mucha gente que en este momento está quebrando. ¿Cuándo funcionaron, cuando fueron habilitados? ¿Trabajaron bien, tuvieron algún inconveniente? Cuando se habilitó fue excelente, porque todos los clubes y guarderías y cabañas y todo lo que se había habilitado, se había habilitado con un protocolo que había sido aceptado, 50% de la ocupación de las embarcaciones y con el protocolo de ingreso y egreso de los clubes, donde había sanitización, había que llenar protocolos para poder bajar y todo eso hacía de que la gente fuera tranquila. Y repito lo mismo que decía él, vemos los bares abarrotados de gente sin distanciamiento y sin barbijo, los gimnasios, que también me parece bárbaro, tanto los bares como los gimnasios que se habiliten, pero la pesca, donde el distanciamiento es natural, porque ninguna lancha está al lado de la otra, donde solo van dos o como máximo tres por embarcación, y teniendo todos los protocolos, nos parece un despropósito de que no esté habilitado hoy. ¿La pesca está muy asociada a esto, al alojamiento en cabañas y demás? Está muy asociada a pesca, cabañas y demás. Hace siete meses que estamos en este parate, estamos quebrados totalmente, fundidos literalmente, y necesitamos trabajar sí y así. Tenemos todos los protocolos ya, presentados en el Ministerio de Salud de la provincia, no es tan objetado. Bueno, pedimos la colaboración del Estado y las fuerzas de seguridad para poder dar la autorización y, en consecuencia, la transitabilidad. Pero estamos pasando un terrible momento. Hoy por hoy, como frase final, tenemos más al miedo a la parte económica y las deudas que al COVID-19. Lamentablemente, llegamos a esa instancia, aunque sean palabras muy tristes, ¿me entendés?